Cuénteme muchachón, y a dónde aprendió a bailar usted? Bueno, he aprendido viendo los bailes. Ya vengo desde una década bastante avanzada. Por ahí como del 86 para allá comencé a ir a los bailes. Cuando estaban aquí los bailes acá, acá recto, ahí en el Sancocho, el Amigo 1, el Amigo 2, el Concordia, el Manhattan, la discoteca Los Ángeles. Bueno, hay muchas más que ya nuevas que han salido. También en el Buenos Aires. ¿Qué es lo que más le llamó la atención venir aquí a bailar al Parque de Libertad? Yo venía pues nomás como espectador. Y luego vino una persona, me reservo el nombre, el yuturero, él me animó pues a que yo pues comenzara a participar. Eso. Y parece que ahora pues estamos participando. ¿Y en qué siente usted que le ayuda, que le beneficia el baile? Y bueno, este, lo que es este físicamente me está beneficiando pues porque ejercita bastante el cuerpo. ¿Cuántos años tiene usted? 50, ya estoy para cumplir 51, ya este miércoles estoy cumpliendo 51 años. ¿Y lo vamos a celebrar aquí? Bueno, si hay pues para celebrarlo pues que sea tu voluntad pues si no pues. Y de las bailarinas de acá de la plaza, ¿cuál le llama más la atención bailar con ellas? Bueno, este, ya que tengo lo que son tres bailarinas pues si con las tres bailarinas pues me he debutado bastante. ¿Y se puede saber cuáles son esas tres bailarinas? Eh, una, eh, bueno las dos se llaman Yetene. Ah, las dos. ¿Y la otra, la tercera? Eh, la tercera pues este, es acá la dueña que acabo de comenzar a bailar con ella. Mi nombre verdadero es Arturo. Arturo. Arturo Sarabia. ¿Y él es por aquí cerca o? Eh, aquí en Ciudad Delgado. Ciudad Delgado. ? ? ? ? ? ? Música 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 Música